vaya discursito el pobre de... se ha tragado el pobre de AWOLO Multimedia le he puesto ahí... a ver... oye qué chulo no? este juego de qué año ha? del 19 y hace como si fuese una run de mame... gracioso vamos a jugar... tengo que darle 5 o algo oye qué chulo no? conocía eh? yo pensaba en el de la moto y que flipada de juego eh? pues porque no puedo votar si no he votado por este a ver... ah pero que peloto tengo que disparar, si disparo cojo el fuel creo a pantalla prácticamente completa eh? solamente hay que disparar que chulada eh? y como... y como mola lo de emular lo del mame, o sea cuando arranca la... la run no me queda un poco flipado, tío que chulada... y no puedo con el fuel ese hay que aprenderse el mapeado uy menos más ahora empieza lo complicado eh? tío pues ojalá lo hubiese conocido... o sea... hubieran sacado este juego un super... mi padre hubiese flipado con este juego... y yo y yo... uuuh... venga more... uuuh... 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 tío que chulada eh? uuuh... 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 pues muchas gracias a José 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 Antonio Castillo Castillo yo no lo conocí... además de nuevo nada de 2019... y de... seguramente salió para... la cpc de la otra vez... uuuh... tío no tengo fuel... uuuh... oh macho que malo soy... ya me quedo sin fuel... uuuh... uuuh... que bueno eh? uuuh... uuh... uuuh... 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 Ostia, pero es muy parecido, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? Qué versión tenemos, es más buena. Pues muy sorprendido, ¿eh? No es que sea un juego muy difícil, de... Quiero decir que los gráficos no son extraordinarios, pero oye, mola un montonazo, ¿eh? Cómo mola, cómo mola. Bueno, pues nada, una joyita, otra joyita para el Android CPC, que queda el de un beso. Bueno...